Qué casualidad, dice mi papá, ¿no? Dice, qué casualidad, ese señor que está ahí tiene la misma camisa que yo, ¿no? Dice, qué casualidad, porque eso yo lo compré en Venezuela. Y cuando volteamos nos vimos todos a la cara, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que algo pues claramente no estaba bien. Y mi papá siendo siempre una persona muy de chistes, muy de bromas, muy de todo, todos nos vimos a los ojos y nos dimos cuenta que por primera vez Bachir no estaba bromeando. Y de que estaba hablando con toda la honestidad y sinceridad que también lo caracterizaba, ¿no? Estaba hablando en serio. Y es una historia que nunca había contado en ningún lado antes. Nunca la había contado en ningún medio abierto. Y hoy aprovecho este podcast porque creo que el tema de la salud es tan importante para nuestra productividad, para nuestra mejor versión, ¿no? Bienvenidos a otro capítulo de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad, a tu mejor versión, a despertar ese gigante que llevas adentro. Desde todo punto de vista posible, desde tus pensamientos, hasta tu creatividad, tu libertad financiera, secretos para hacerte un superhumano. Sí, señor. Para que podamos vivir nuestra vida plena, como debe ser. Yo soy James Dahan, tu host. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que desde hace un tiempo Russell, mi esposa y yo, hemos empezado a trabajar, a investigar, y es la salud del cerebro. Como sabemos, la salud del cerebro está directamente relacionada a todo prácticamente, porque el cerebro es lo que hace que nuestro cuerpo funcione como debe funcionar. La salud del cerebro permite que estemos en un estado de mejores pensamientos, de afinar nuestra memoria, afinar nuestra capacidad de retención cognitiva, etcétera, etcétera. Y hace un par de años atrás tuvimos la oportunidad de ir a una clínica en Sacramento, California, donde básicamente el único enfoque de esta clínica era ayudar a personas de alto rendimiento, mayormente empresarios de compañías súper grandes, a poder suplementar su cerebro de forma tal que retardaran o retrasaran el Alzheimer's e incrementaran la longevidad de su cerebro. Un tema que al principio cuando uno es joven uno dice ¿Qué me interesa a mí la salud de mi cerebro si ya estoy joven? Pero conforme empiezan a pasar los años, uno empieza a darle importancia a ciertas cosas que antes no eran tan relevantes y tan importantes para uno, como por ejemplo la salud del cerebro. Hay una serie de suplementos que conforme fuimos investigando, fuimos tratando con expertos, con gente muy, muy, muy metida en la materia, empezamos a estudiar o a investigar al respecto, ¿no? Nos dimos cuenta que habían cinco esenciales, ¿no? Cinco suplementos esenciales para la salud de nuestro cerebro. ¿Qué tan importante es la salud de nuestro cerebro? El performance, nuestro nivel de rendimiento en el día a día, recae en la salud de nuestro cerebro, pero eventualmente lo que hoy sabemos que cada vez a nivel de índice y porcentual crece y crece, que es el nivel de personas con Alzheimer's e inclusive lo que llaman Early Alzheimer's, de lo cual mi papá fue víctima porque mi papá hoy con menos de 70 años tiene, le diagnosticaron Alzheimer's bastante avanzado a los 68 años, cuando antes las personas que sufrían de esta enfermedad, que es como un asesino silencioso, era a partir de los 78 en adelante. Mi papá empezó a tener principios de Alzheimer's desde por ahí los 60, hace como unos 8 años, él ahorita tiene 68 años. Y los 60 sigues siendo una persona joven, antes de los 60 estabas en tus 50. Lo empezamos a notar obviamente porque precisamente en mi compromiso, nos fuimos de viaje a México y es una historia que nunca había contado en ningún lado antes, nunca la había contado en ningún medio abierto y hoy aprovecho este podcast porque creo que el tema de la salud es tan importante para nuestra productividad, para nuestra mejor versión, ¿no? Mi papá fue una persona atlética a lo largo de toda su vida, jugó fútbol a nivel profesional muchos años y después de casado se dedicó a ser papá, a ser padre de familia, a ser cabeza del hogar, fumaba un montón, ya lo he contado en otros episodios, fumaba cinco cajetillas de cigarro al día, dejó por completo el ejercicio, empezó a tener malos hábitos alimenticios, a comer de todo, nunca abusó del alcohol, pero bueno, siempre muy de forma social, se tomaban sus whisky con mis tíos, etcétera, etcétera. Y cuando hoy sabemos que el Alzheimer está directamente relacionado a todas estas malas prácticas, todas esas personas que están allá afuera que hoy sean saludables, son saludables, etcétera, debemos tomar historias como esta, como ejemplo de las cosas que no debemos hacer y no decir, bueno, no importa hoy, mañana, pasado, porque esto todo va acumulándose y poco a poco va haciéndole daño a nuestro organismo, a nuestro cerebro, que es prácticamente después de nuestro corazón el órgano más preciado y más importante del cuerpo. Desde que empezamos a ver eso, obviamente, mi papá viniendo de un antecedente de Alzheimer's, yo quise tomar la delantera, tomar la delantera en pro de cuidar la salud de mi cerebro desde temprano y por eso empezamos a investigar mucho y a buscar expertos en la materia, expertos que estuviesen bastante más avanzado de lo que vemos posiblemente en las redes sociales. Y hoy en este podcast voy a compartir algunos de los suplementos que Russell y yo, digamos, consumimos de forma diaria que nos ayudan a mejorar constantemente la mejor, nos ayudan a mejorar la salud de nuestro cerebro, ¿no? Después de que diagnosticaron a mi padre con Alzheimer's, el deterioro ha sido bastante acelerado, desafortunadamente. Mi papá tiene hoy 68 años y, bueno, de vuelta a la historia de cómo vimos con que mi papá, algo estaba mal con mi papá, fue porque cuando nos comprometimos mi esposa y yo en México, ya hace unos ocho años atrás, en nuestro compromiso, viajamos a México, llevamos a México y fue la primera vez que mi papá viajó solo porque, pues, hasta ese punto no teníamos idea de que algo pudiese estar pasando con él y mi papá se perdió en el aeropuerto, no supo comunicarse, tuvimos que nosotros llamar al aeropuerto, a la aerolínea, bueno, fue un tema súper complicado, pero bueno, siendo un país nuevo, pensamos que podía haber sido algo que nos hubiese podido pasar a cualquiera de nosotros. Pero luego cuando estábamos en el viaje como tal, estábamos sentados en una silla de playa, mi papá, mi hermano, mis tres amigos, mis mejores amigos de toda la vida, que eran Mauro, Ricardo y Leo, tres amigos de mi niñez, y estábamos sentados todos en esta silla y había frente a la silla como el vidrio de un restaurante, pero en plena luz del día se veía como un espejo y mi papá no dejaba de ver ese espejo, no dejaba de ver ese espejo, no dejaba de ver ese espejo y alguno de nosotros le preguntó que qué veía, que qué veía en el espejo y le dice, qué casualidad, dice mi papá, dice, qué casualidad, ese señor que está ahí tiene la misma camisa que yo, dice, qué casualidad, porque eso yo lo compré en Venezuela y cuando volteamos nos vimos todos a la cara, y ahí nos dimos cuenta que algo pues claramente no estaba bien. Y mi papá siendo siempre una persona muy de chistes, muy de bromas, muy de todo, todos nos vimos a los ojos y nos dimos cuenta que por primera vez Bachir no estaba bromeando y de que estaba hablando con toda la honestidad y sinceridad que también lo caracterizaba, ¿no? Estaba hablando en serio y ahí nos dimos cuenta que algo no estaba bien. fue entonces cuando mi hermano y yo decidimos hacerle los estudios en la cabeza y pues encontrarnos con la terrible noticia de que mi papá tenía Alzheimer, una enfermedad que es muy difícil, una enfermedad que hizo que mi papá cambiara drásticamente porque, pues, mi papá siempre fue el alma de toda fiesta, la persona que se hacía sentir a donde fuera, a donde quiera que fuese y el Alzheimer lo hizo cada vez hacerse más chiquitito, ¿no? Más chiquitito y cada vez menos conversador y cada vez más callado, más observador, ¿no? Cosa que cuando uno lo compara con sus épocas de los años prime que tuvo, ¿no? te hace pensar mucho. De ahí en adelante, bueno, empezamos a cuidar mucho la salud de nuestro cerebro, para ello, pues, todas las prácticas que ya sabemos, no hacer absolutamente nada de lo que mucha gente hoy hace en exceso, ¿no? El azúcar directamente relacionado a el Alzheimer's, el alto consumo de azúcar, azúcar refinada, de por sí, el doctor lo primero que le prohibió a mi papá fue el alto exceso de consumos de azúcar, pero luego quería yo realmente compartir algunos de los suplementos que hoy estamos consumiendo nosotros en nuestro día a día precisamente para la salud de nuestro cerebro. Y voy ahí. Suplemento número uno se llama MTC Oil. Lo consiguen en Amazon, asegúrense que sea orgánico, es proveniente de el coco y es un aceite que hoy se le conoce por ser prácticamente el combustible del cerebro. Se consume un par de cucharadas, las puedes mezclar con el café y te lo puedes consumir. Increíble, es lo que hoy consideran un superalimento y como bien les decía lo consiguen en Amazon, se llama MTC Oil. Número dos, los champiñones. Los champiñones tienen un sinnúmero de beneficios que afectan positivamente la salud de nuestro cerebro. Particularmente, uno de estos champiñones se llama Lion's Mane. El Lion's Mane se puso muy de moda en los últimos años por su alto nivel de antioxidantes. Hay dos, quiero que se los anoten. Uno se llama Chaga Mushrooms y el otro se llama Lion's Mane. El Chaga es un champiñón que nace, un hongo que nace en la corteza de árboles en diferentes partes del mundo pero particularmente en África. Se corta esta corteza y es un superalimento. Cuando se entendía que el macha era uno de los alimentos descubiertos por la humanidad que más antioxidantes tenía, dimos hace unos cuantos años atrás con el Chaga y el Chaga hoy es precisamente el alimento sobre la faz de la tierra que se haya descubierto que tiene la mayor cantidad de antioxidantes. Todos estos antioxidantes obviamente promueven la salud de nuestro cerebro y por ende es esencial dentro de los suplementos que consumimos hoy por hoy. El té verde o en este caso el macha, el té de macha se ha vuelto parte de nuestras prácticas diarias el consumir té de macha. Todos los días nos tomamos una taza de macha en ayunas porque pues obviamente todo ese nivel de antioxidantes metérselo al cuerpo como lo primero que le damos al cuerpo en la mañana es una de las mejores prácticas que podemos emplear para ello. La resina shilajit es otro componente esencial dentro de nuestro protocolo de longevidad de nuestro cerebro. Es una resina, es como una especie de pasta que la pueden conseguir también en Amazon, asegúrense de que sea orgánica, viene del Himalaya y es básicamente una resina altamente antiinflamatoria. además de ser antiinflamatoria tiene altos niveles de antioxidantes en el caso de los hombres promueve la salud sexual, ayuda en lo que es la salud del hígado y al mismo tiempo promueve la memoria, la memoria cognitiva, ayuda a la salud del cerebro, está directamente relacionada a la salud del cerebro y por supuesto se ha considerado que la resina shilajit es un superalimento. Todos los nombres de estos suplementos se los vamos a dejar en la descripción de este podcast o de este video en YouTube para que lo tengan y para que los puedan buscar, pero son muchas de las cosas que a partir de obviamente la enfermedad de mi papá quisimos empezar a tratar desde temprano y no esperar que de repente no sé por temas de herencia yo pueda descubrir de forma temprana que tengo Alzheimer's o algo por el estilo Dios me guarde Dios me ampare entonces empezamos a tomar acción de forma temprana en pro de poder digamos no esperar a que suceda para tomar acción así que todos estos suplementos son altamente naturales los pueden consumir de forma regular no es nada ni que tienen que chequear con un médico ni nada por el estilo si tienen algún tipo de obviamente enfermedad crónica o lo que sea siempre chequeen con su médico para asegurarse que esté todo bien con ustedes y con el consumo de este tipo de suplementos estas son recomendaciones estrictamente basadas en protocolos que nosotros empleamos para mejorar la salud de su cerebro o para mejorar la salud de nuestro cerebro así que ya lo saben de esta forma hoy llegamos al final de otro episodio de Ponle Huevos es un podcast dedicado a tu productividad a tu mejor versión desde todo punto de vista posible desde la salud de tu cerebro hasta la salud de tus finanzas hasta la salud de tus relaciones así que ya lo saben nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Ponle Huevos